¿Dónde está el cadáver? Alguien vino aquí con una carreta muy cargada y se marchó igual, aunque las segundas huellas son menos profundas. Esta poesía perversa celebra el caos. Dios invierte todo lo que es divino y justo. Dios invierte todo lo que es divino y justo lo que es divino y justo lo que es divino. Dios invierte todo lo que es divino y justo lo que es divino y justo lo que es divino. Esto pasó hace poco y puede que el carro no haya llegado lejos. A lo mejor puedo averiguar algo pronto. Hay que evitar que los responsables vuelvan a hacer algo así. Gracias. 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 Gracias.